Las personas expuestas a los agrotóxicos sufren daños genéticos y sobre esto nos pueden hablar profesionales de la Universidad Nacional de Río Cuarto que desde hace más de 10 años están investigando en la materia. Estamos con los doctores Delia Ayaza y Fernando Mañas. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. Gracias a ustedes. Les contamos que Delia es profesora del Departamento de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas y Fernando es docente de farmacología de la Facultad de Agronomía Veterinaria. Ambos forman parte del mismo equipo. ¿Cómo vienen trabajando al respecto? Comenzamos a trabajar en el año 2006 evaluando poblaciones humanas que estaban expuestas en forma laboral a plaguicidas en la provincia de Córdoba y lo que hacemos en la actualidad es tomar muestras de sangre y de mucosa bucal para evaluar cómo afecta la exposición a plaguicidas al material genético. La idea es ver de qué manera los plaguicidas pueden afectar o generar un efecto genotóxico en el material genético que nos va a dar una idea de que esas poblaciones pueden tener riesgos incrementados de padecer enfermedades en el futuro, entre ellas por ejemplo cáncer. Ese es el trabajo que hemos venido realizando en los últimos años. Esa es la importancia de evaluar el material genético. Hoy es uno de los grandes retos que tenemos porque se debe precisamente a que muchas veces pase inadvertido, o sea no son personas que tengan algún tipo de manifestación, sino que evaluarlo de esa manera nos indica el riesgo al que pueden estar expuestos o al que pueden tener en un mediano o largo plazo. ¿Qué pasa con los trabajadores que tienen a su cargo trabajar directamente con el agrotóxico, manipulándolo, realizando las aplicaciones? ¿Son los más vulnerables en este caso? Son en general los que si no tienen las condiciones de seguridad necesarias y no usan el equipamiento necesarios son los que tienen mayores niveles de exposición. Los plaguicidas pueden ingresar tanto a través de la vía respiratoria o en forma directa por inhalación, a través de la vía oral y también incluso a través de la piel en algunos casos. O sea que si no se usan las medidas de precaución necesarias a la hora de manipular directamente los agroquímicos, tienen mayores niveles de exposición que el resto de la población. Pero también hay altos niveles de exposición en aquellas poblaciones humanas que están viviendo en los alrededores de los lugares donde se pulverizan los agroquímicos. Y en esos casos son personas que por supuesto no usan medidas de protección para andar por la calle. Entonces los niveles de exposición también son bastante elevados. ¿Hay estadísticas ya que indican que realmente es así que hay enfermedades en esos sectores que no hay en otras partes de la ciudad, por ejemplo? Hay algunos estudios epidemiológicos que indican que esas personas que viven cerca de los lugares donde se pulveriza tienen niveles mayores de plaguicidas o de agroquímicos en la sangre que otras poblaciones, por ejemplo poblaciones urbanas en las que no están en contacto directo con las plaguicidas. Y hay algunos estudios epidemiológicos también que sugieren que esas personas tienen mayores probabilidades de sufrir determinadas enfermedades. ¿Ustedes tienen registros de que es así esto? En realidad lo que hacemos es tomar el dato de las patologías que hay en las localidades donde estamos trabajando con estas características. Es decir, no nos dedicamos a estudiar a aquellas personas que sufren de alguna patología o de alguna enfermedad, pero sí tomamos el dato. Tenemos alguna publicación donde indica que las condiciones, como decía Fernando, de estar viviendo cerca de los lugares donde pulverizan, hay un aumento de patologías y por otro lado relacionadas a lo que muestra la bibliografía que podría ser la exposición crónica a plaguicidas. O también por otro lado hay relevamientos que han hecho médicos profesionales de la salud en este tipo de poblaciones y observan patologías que están relacionadas a la exposición crónica a plaguicidas. ¿Cómo se traduce para que el televidente que nos está viendo lo entienda? Daño genético. ¿Qué sería el daño genético y cómo se ve hacia futuro? Bajar el lenguaje técnico académico a algo coloquial y entendible. Mira, todas las células nuestras tienen un núcleo donde está el material hereditario, eso que le pasamos a la descendencia. Ese material tiene que estar íntegro, es decir, no tiene que estar con algunas rupturas. Y nosotros lo que vemos cuando decimos hay un aumento en el daño genético es que ese material en las células de la sangre que son las que observamos está roto y se evidencia de algún modo con pruebas que son relativamente simples y que están validadas, o sea, están aceptadas y que son indicativas de riesgo. Cuando uno encuentra eso decimos está en riesgo de padecer algún tipo de problemas reproductivos si ese daño o esas rupturas ocurren a nivel de células como pueden ser los óvulos y los espermatozoides y podría ser otro riesgo el padecer algún tipo de neoplasia o cáncer si eso se mantiene en el tiempo. ¿Esto se puede revertir en el caso de detectarse a tiempo? ¿El daño genético es reversible? Sí, el daño genético una vez que es detectado, si la fuente que genera ese daño genético es eliminada, o sea, se aísla del organismo, el organismo tiene formas de reparar el daño genético, casi siempre. Cuando el daño genético es perdurable, como decía Delia, el organismo no puede repararlo y se fija en el organismo y termina generando una enfermedad. Pero si le damos el tiempo suficiente y aislamos al individuo, a la población, de la fuente que genera ese daño genético, es posible revertirlo, se puede revertir. ¿El daño genético se transmite de generación en generación? En algunos casos sí, algunos tipos de daño genético, como decía Delia, en células como óvulos o espermatozoides, puede pasar de una generación a otra y, por ejemplo, se ha visto que podría predisponer a los niños a determinadas enfermedades en el futuro. ¿Cuál es el aporte que ustedes pretenden, a través de esta investigación, hacer para que esto se modifique o se cambie? Fundamentalmente apuntamos a la prevención. O sea, hoy estamos trabajando en plaguicidas, pero en realidad con los contaminantes que son vertidos al ambiente en manera, podríamos decir, demasiado o abundante. Hoy, como te digo, estamos trabajando con plaguicidas y lo que queremos es, primero, la toma de conciencia de que se están arrojando cantidades que pueden llegar a causar efectos en las poblaciones que están más cercanas, porque lo reciben a través del aire, por ejemplo. Y bueno, contribuir con nuestros resultados a que no solo se tome conciencia, sino que se tomen las medidas necesarias en aquellos lugares donde se puede legislar o se pueden hacer normas de cuidado de la salud y cuidado, fundamentalmente, del ambiente. Ambientes sanos nos están asegurando personas y organismos con buena calidad de vida y de salud. Es importante esto que vos decís, que haya una toma de conciencia del ciudadano común, pero hay responsabilidades mayores en los organismos que llevan adelante este tipo de trabajos, en los gobernantes, bueno, ¿de qué manera pretenden llegar ustedes a esos lugares? Nuestros resultados siempre son acercados a estos lugares donde son, en realidad, los que toman las decisiones, porque nosotros terminamos con esto de decir qué es lo que está sucediendo. Y bueno, creemos que los van a tomar a los resultados nuestros y los de la amplia bibliografía que existe al respecto. Los otros grupos de Argentina que están trabajando también en esta temática en otros aspectos. Y que, bueno, que podamos llegar entre todos a un equilibrio entre lo que es la producción con este tipo de cosas y la calidad de vida de los pobladores más vulnerables. O sea, todo nos llega de algún modo, los plaguicidas, por distintas vías. Sabemos que hay residuos, claro, residuos en alimentos también y demás. Pero creo que es importante tener en cuenta aquellas poblaciones donde están mucho más expuestas que otras a la llegada de estas sustancias químicas, que son nocivas para el organismo. ¿Han obtenido respuesta favorable cuando ustedes se acercan con esta información? En general, las poblaciones que están interesadas en los resultados, o sea, con la gente con la que trabajamos normalmente, nos reciben por supuesto de muy buena manera y están muy comprometidos tanto con la investigación como con los resultados que obtenemos después. En algunos casos hemos tenido también algunas respuestas de apoyo de algunas autoridades municipales en las que hemos tenido apoyo desde el punto de vista de recursos, recursos humanos fundamentalmente y demás. Y hasta ahí te podría decir que hemos tenido apoyo en ese sentido, no mucho más que eso. ¿No hay conocimiento de acciones concretas que busquen modificar la situación actual? En algunos municipios se han tomado algunas medidas como para tratar de legislar de modo tal de que, por ejemplo, se imponga una zona de resguardo más amplia de la que tenían previamente y alguna situación por el estilo. No sé si tenés algún ejemplo. O que sí, por ejemplo, recuerdo en algunas localidades que no se permiten más la entrada de las máquinas con estos tóxicos a la localidad, que era algo a lo mejor que no se tenía en cuenta, o algún tipo de acciones que van al cuidado en la manipulación de estas sustancias tóxicas. ¿Cuáles son los recaudos que hay que tomar a la hora de manipular estas sustancias? Son los recaudos básicos como el uso de guantes, barbijos, máscaras en algunos casos, mameluco, botas. Es decir, tratar de alguna manera de aislarse el contacto directo con el plaguicida. Eso es lo más elemental. ¿Es suficiente? En líneas generales es suficiente, sí. Es suficiente para el que está trabajando con el plaguicida. Yo insisto en que las personas que suelen estar en situaciones más vulnerables son justamente los que no están trabajando con el plaguicida. Porque el que manipula plaguicidas tiene, en cierta medida, una capacitación que le permite tomar ciertos recaudos. La gente que vive alrededor de los lugares en los que se pulveriza no tiene esa capacitación y de hecho se está continuamente insistiendo en que los plaguicidas son inocuos y no generan ningún tipo de daño. Entonces hay como una especie de tranquilidad colectiva que por ahí genera una falsa sensación de seguridad. Y creo que eso es lo que en principio deberíamos intentar revertir. De todas maneras hay mucha gente que se ha movilizado, que está haciendo reclamos. ¿Cuál es la recomendación que darían ustedes en este caso? Informarse. Sí, pero sobre todo insistir en que se realicen estudios realmente que lleven a tomar conocimiento de cuál es la situación real. Porque en esto de que se insiste con que los plaguicidas son seguros y en que no hay contaminación, esa afirmación es vacía de contenido normalmente y no hay estudios que demuestren, por ejemplo, que en determinadas localidades no están llegando plaguicidas a la gente que vive alrededor de los lugares en los que se fumiga o se pulveriza. Lo que hay que hacer es insistir en que las autoridades arbitren los medios para que esos estudios se lleven a cabo y vean realmente qué es lo que está pasando. ¿Cuántos plaguicidas están llegando a la gente y cuáles son los efectos que esos plaguicidas están produciendo en la salud de esas personas? Que es lo que hasta ahora no sabemos. Y por último, ¿cuál es el futuro de esta investigación que están llevando adelante ustedes? Nosotros queremos y seguimos profundizando en esto. Creo que va más allá del monitoreo de las poblaciones expuestas, que si bien lo seguimos haciendo, queremos estudiar más el mecanismo que tienen estas sustancias tóxicas sobre el material genético. No quedarnos solamente en decir que lo rompen, sino cómo lo rompen, de qué manera, y hacer un acercamiento mucho más a esto que decimos es un riesgo de padecer algún tipo de situación como el cáncer o problemas reproductivos y demás. Cuando uno habla de material genético, ¿está refiriéndose solamente a lo humano o también a la fauna, a la flora del sector en donde se rocía? Nosotros tenemos trabajos realizados en animales de experimentación y, bueno, fuertemente más en humanos que en animales. Pero todos estos estudios que llevan a entender por qué o cómo o cuál es el mecanismo de acción que tienen estas sustancias químicas, se hacen precisamente en modelos animales o en células humanas expuestas a distintas concentraciones de esto. Hacia ese lugar vamos. Fernando, brevemente, ¿cuál es el aporte de la farmacología en esta investigación? Desde el punto de vista del comportamiento de los tóxicos en el organismo, hay una similitud importante entre cómo se comporta una droga en el organismo una vez que ingresa y cómo se comporta cualquier otra sustancia química, un tóxico o un contaminante ambiental. Todo lo que es la cinética, el comportamiento del tóxico en el organismo, permite también entender si una sustancia química se acumula en el organismo, si se elimina rápido, si se degrada, si se transforma, por dónde se elimina. Y desde el punto de vista de la investigación que realizamos nosotros, nos sirve también para entender cómo se comportan las plaguicidas en organismos animales y también en el ser humano. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Riquísimo el aporte. Gracias. Gracias por la presencia aquí. Bueno, es una manera también de acercarle a la gente que lo que se investiga en la Universidad Nacional de Río Cuarto no queda solo en las paredes o en el campus, sino que sale hacia afuera y hacia el mundo, porque es una investigación que les ha permitido a ustedes trabajar en contacto con otros grupos de investigación. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Gracias.